Tenemos información de la gira de trabajo del secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas. ¡Vamos a conocerla! El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación confía en que una vez instaladas las mesas de negociación del Pliego Nacional de Demandas 2019, haya un buen resultado para sus agremiados, destacó su secretario general, maestro Alfonso Cepeda Salas, ante más de mil integrantes de la sección 24 Querétaro. De gira por ese estado, el líder nacional del Magisterio dio a conocer que la autoridad educativa y la representación gremial ya comenzaron dicha negociación y hay la confianza de que los maestros reciban una respuesta acorde al compromiso que siempre han mantenido con México. Durante el encuentro de la unidad, acompañado del secretario general de la sección 24 Querétaro, profesor Maurino Morales García, el dirigente del CENTE subrayó la importancia de avanzar juntos en la defensa de la educación pública y los derechos laborales. Al tiempo de asegurar que siempre es mejor trabajar en colectivo que de manera individual para alcanzar los objetivos del Magisterio Nacional. En el contexto, enfatizó que hoy en el sindicato las decisiones se toman con la participación de todos, recordó que el CENTE está organizando foros en todo el país para que los agremiados expresen lo que hay que contemplar en cada tema para las leyes secundarias de la reforma educativa, que son las leyes operativas. En su visita a Querétaro, sostuvo un encuentro con el gobernador Francisco Domínguez Servién para dialogar sobre los derechos laborales, salariales y prestacionales de los trabajadores de la educación. Leslie Sánchez Lucio, CENTE Noticias. Estos fueron los detalles de la gira de trabajo del secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas. Seguiremos informando si es necesario. Soy Rodrigo Maínez, esto fue CENTE Noticias al instante, justo aquí. Y ahora, está usted informado. CENTE Noticias.